Hola, hola, bienvenidos a mi canal Cupones con Denny. El día de hoy les traigo estas ofertas de la farmacia de Walgreens. Estuve comprando todo esto junto ya que tenía un perk digital que decía gasta 60 y me estarán regresando 15 dólares en puntos. Entonces, es por eso que la hice así de grande. Entonces, pues miren, los productos del Dove están a 7 dólares cada uno. Estuve tomando dos de ellos. Estuve, en ellos dos son 14 dólares. Estuve tomando estos productos del SoftSup. Están a 3 por 10. Y también estuve tomando 4 13 M. Y esos están a 2 por 10. También estuve agregando dos Snuggle de 2.99. Y estuve también agregando dos de estas liners que estos están, esta semana compra uno y otro a mitad de precio. Uno está a 7.79 y el otro está quedando por 3.89. Y este, tenía cupón de, el digital de 3 para 1 y 3.50 para otro producto. Entonces, este, para este producto no tenía cupón. Para este hay cuponcitos de 2.50 en 1 y para este hay cuponcitos de 5 dólares en 2. Y para este también tenía uno digital de 1.50 en 1. Bueno, entonces por acá les voy a mostrar cómo hice yo mi cuenta y todo. Y cómo me quedaron mis productos. Bueno, pues miren, aquí está. El Dove, dos Dove son 14 dólares. Cuatro 3 M son 20 dólares. Dos Snuggles son 5.98 por los dos. Tres SoftSup son 10 dólares. Dos toallitas de las liners del Poise es 11.68. Y estuve agregando 5 dulcecitos y por ellos fueron 1.45. Ya que estaba, usé este, 5 Registered Wards que tenía yo del Revlon de 7 dólares. Entonces, tenía que agregar algunas cosas para que pudieran agarrar mis Registered Wards y no afectara mis cupones que tenía yo de la aplicación. Entonces, por acá les muestro. Era mi total por todos estos productos. Es 63.11. Pero tenemos cuponcitos de papel. Yo tenía dos cupones de papel de 5 para el 3M. Dos cupones de 2.50 para el Dove. 3.50 para las liners de la aplicación. 3 dólares para el otro. Y unos 50 del Snuggle. También es digital. Entonces, por acá son 63.11 menos 23 de cupones. Mi total bajó a 40.11. Pero estuve utilizando 5 Registered Wards de los Revlon. Que estuvimos haciendo la semana pasada. Las ofertas de la semana pasada. Entonces, di 5 y fueron 35 dólares. Mi total bajaba a 5.11. Pero tenemos un reembolso para estas liners en la aplicación de Ibota. Entonces, eso me estuvo regresando 6 dólares de parte de Ibota. Entonces, mi total... Todo esto me iba a quedar gratis más una ganancia de 89 centavos. Entonces... Pero me estuvieron regresando también puntos. Entonces, por acá les muestro. Me regresaron 15 dólares por el PERC digital. Ay, disculpen mi 10 que está bien rayoneado. 10 dólares porque no se me aplicó un cupón. Un cupón, el de 3 dólares para las liners. No se me estuvo aplicando. Y este... Ese fue el único que no aplicó. Ah, y este... Y di un PERC de papel de... Como este, de papel. De 8 dólares. Cuando gastaba yo 35. Tampoco... No sé si se lo olvidó al muchacho escanearlo. Entonces, este... Porque no se me aplicó el cuponcito de 3. Y luego el PERC de 8 me estuvieron regresando 10 dólares. Entonces, más aparte del Registry Reward de los Soft Stop y el Registry Reward de 5 del DUP. Entonces, por acá están. Entonces, en total me estuvieron regresando 35 dólares en puntos. Y también, pues, me estuvieron regresando los 6 dólares de bota. Por acá les voy a mostrar mis... Mi recibo. Y acá me estuvieron regresando estos dos Registry Rewards de 5. Y este de 25% también me lo estuvieron dando. Acá les muestro mi recibo. Acá están todos los productos. Acá están los... Por acá se puede ver que no me escaneó el muchacho. Entonces, el PERC de papel. Y por acá se... Pueden mirar que no se me aplicó solamente un cupón de... Que es para estos liners de 3 dólares. Y mi total acá era de 5 con 11. Como les había dicho. Pero me estuvieron cobrando 8 con 11. Ya que no se me aplicó el de 3. Entonces, ellos me regresan. Yo pagué 35 en Catalinas. Pero me estuvieron regresando 35 dólares en puntos. Y por acá les muestro. Acá me estuvieron regresando los 15. Pero en este otro recibo. Les muestro que me estuvieron regresando los otros 10. Entonces... Y ya ahorita, ya que termine el video. Les voy a mostrar... Les voy a poner también la foto del... De... El reembolso de bota. Que me estuvieron regresando. Entonces, esta compra me quedó muy bien, chicos. Si ustedes quieren hacer sus compras. Solamente les queda el día de hoy. Y el día de mañana. Ya que el domingo comienzan otras ofertas diferentes. Este... Bueno, pues eso era todo. Y... No se olviden de... Regalarme un like, por favor. Suscríbanse a mi canal. Y... Compartan mi video. Mil gracias. Adiós. Adiós.